hola 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 familia buenos días hola hola equipo qué tal cómo están muy buenos días saluditos espero que estén muy bien hola feliz martes para todos bendiciones en grande pongan sus cámaras si pueden que este son va a estar súper chévere no muy largo pero va a estar súper informativo súper chévere saludos a todos bendiciones espero que estén muy bien hola hola chicas y chicos qué tal cómo están muy buenos días bendiciones para todos bienvenidos y bienvenidas para todos este zoom va a ser puro main set lo vamos a compartir con una persona súper importante una persona que queremos muchísimo que es nuestra compañera ney ney días qué tal ney cómo estás good morning good morning ney es una líder doble diamante ella nos va a estar dirigiendo este zoom esperemos que inviten a sus equipos yo igual va a estar grabando lo va a ser súper bueno ney good morning bienvenida y gracias mi reina por estar aquí buenos días chicas cómo están les deseo un excelente martes un martes de bendición espero que a pesar de de los obstáculos de las de los retos que nos ponen la vida en todos los días todas las mañanas están empezando por el desayuno ustedes en estos momentos tengan una buena actitud chicas pues vengo a hablar de lo que más me encanta de lo que más me gusta y es de este gran negocio si es para los que me conocen a mí me encanta esto me encantan las redes de mercadeo levanten la mano chica levanten la mano quiénes saben que son unas redes de mercadeo y quiénes saben las reglas de las redes de mercadeo levanten la mano quiénes saben que son las reglas del juego a mí me encantan las redes de mercadeo porque esto es como un juego si no se saben las reglas no podemos llegar a la meta al éxito ok es como un juego tiene tenemos que saber muchas cosas importantes chicas a mí me encanta porque para este negocio se deben de saber y desarrollar más que todo desarrollar habilidades habilidades que nos van a hacer crecer como personas como crecer como profesionales estoy muy agradecida y muy feliz chicas porque en esta compañía nosotros tenemos el mejor plan de pago quienes saben que aquí tenemos el mejor plan de pago y me encanta saben por qué porque en este momento voy a poner mi libreta porque saben que debemos de estar listos para tomar notas siempre quienes están listos acá para tomar nota voy a sacar mi libreta acá listas para tomar nota es súper importante tomar nota cuando tenemos una capacitación cuando tenemos alguna mindset todo lo que todo lo que sea aprender debemos de tomar nota y pues aquí yo tengo mis notas porque no vengo a hablar al aire ok ok estoy muy feliz y muy agradecida por la respuesta que ha tenido todos estos tres meses que hemos tenido una situación en Estados Unidos estoy muy feliz y muy contenta porque estos tres meses quienes saben de las redes de mercadeo chicas ha sido un boom profesionales enfermeros eh 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 banqueros eh personas meseras es un negocio que no discrimina han estado anuentes a las redes de mercadeo hemos estado teniendo el mejor movimiento en esta industria todas las personas están buscando cómo generar ingresos extra desde su casa desde su facebook online ok este es el mejor momento el mejor mes el mejor año de crecimiento para nuestro equipo levanten la mano quien está de acuerdo necesito que si lo si levantan la mano lo creen si lo creen lo crean verdad que importante que importante que quiero saber primero que todo darle la bienvenida ahora sí ya les di la introducción de adónde de qué de qué estado de qué país me saludan quiero que me que me cuenten todos de a dónde me saludan de qué estado de qué estado de Estados Unidos quiero saber de a dónde los veo de a dónde ok New Jersey Texas Atlanta Boston Nebraska Carolina del Norte Texas es más tengo que grabar esto chicos es que esto es demasiado esto es demasiado tengo que grabarlo porque no cualquiera no cualquiera tiene un equipo por todo el mundo y estos somos nosotros alcanzando sueños de a dónde de a dónde New Jersey Nebraska California Maryland New Jersey Philadelphia Boston wow chicas emprendedoras chicas que trabajamos desde nuestras redes sociales utilizando momentos de crisis para qué para dar oportunidades bendición fe esperanza qué bonito verdad tenía que grabar esto chicas ok ahora sí volvemos al tema felicidades y muy muy bienvenidas porque a mí me encanta la que ustedes me digan de dónde de dónde son de cuánto estamos expandidos nosotros por todo el mundo por todo el país por todo estado entonces qué bonito saber que nosotros tenemos la mejor herramienta en estos momentos de crisis qué bonito saber que nosotros contamos con una red de mercadeo porque en estos momentos nosotros nuestros cheques residuales son oro molido cuántas personas en estos momentos no reciben cheques no reciben dinero no tienen trabajo y nosotros estamos recibiendo dinero residual por medio de qué de las redes sociales por medio de comisiones por medio de nuestro facebook ok y tengo que agradecer y tenemos que agradecer porque tenemos la compañía la solución y las personas perfectas en el lugar en el momento en el espacio correcto ok las personas la compañía y las herramientas tienen que saber esto tienen que saber lo que tienen en sus manos el valor chicas yo sé que muchas de ustedes creen que esto es vender café pero las redes de mercadeo utilizan un producto o un servicio para dar a las personas y nosotros lo tenemos todo ok estamos en un momento una compañía que da residual que da dinero que da cheque y tras de eso estamos dando salud en un momento de crisis en un momento de necesidad estamos dando fe esperanza salud y tras de eso llevando comida a nuestros a nuestras casas a las casas de otras personas y es tiempo en estos momentos de capacitarlos de anotar de aprender y les vengo a hablar de tres simples pilares de una red de mercadeo de liderazgo y una y es la más grande es ser un buen seguidor cuántos de ustedes no les gusta ser buen seguidor cuántos de ustedes creen que no es importante duplicar seguir a las personas que tienen resultados quienes creen que más bien es feo copiar porque nos acostumbraron a esto ok a no copiar a no duplicar a dios guarde tu copias a esta persona porque no se puede nosotros tenemos que ser buenos seguidores yo sé que aquí hay líderes doble diamante líderes diamante líderes esmeralda líderes presidenciales puede ser que hasta ambasador pero el secreto en este negocio es seguir 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 y liderar pero tener la humildad siempre de seguir a pesar del cheque ok cuantas de ustedes son rubíes pero se rehúsan a seguir un esmeralda porque es solo esmeralda cuantos de ustedes se rehúsan ser rubíes pero se rehúsan a seguir a un presidencial y nosotros tenemos que dejarnos mentorear ¿qué es mentorear? seguir el mismo camino que esa persona lo hizo ¿por qué chicos? porque si esa persona gana cinco mil, dos mil quinientos, mil, cuatro mil, siete mil, ocho mil para arriba es porque tiene algo que tú aún no tienes es porque tienen algo que tú aún no has logrado y si te dicen a ti ve, camina, da tres pasos, devuélvete uno, vuelva a parar para la derecha y vuelva a parar para la izquierda y tú aún así con ese cheque que tiene esa persona no haces caso, no te estás dejando liderar, no estás siendo un buen seguidor el secreto en este negocio ¿por qué yo, por qué yo he podido, he podido, no he logrado lo que yo quiero pero he podido avanzar lo poquito que he avanzado ¿por qué? porque es que todo lo que hacen mis líderes, sean que no son mis cercanas, sean hélicas, sean allí, sean muchas yo las veo a todas y yo digo yo quiero ser como ellas ¿quiénes de ustedes quieren ser buenas líderes? ¿quiénes de ustedes quieren tener esos cheques residuales que en estos momentos hacen falta? a los doctores, a los enfermeros, a los banqueros, a personas de alto rango en Estados Unidos, en muchos países que no les está llegando cheque ¿por qué? porque simplemente hay una crisis ¿y por qué nosotras, humildes plebeyas? porque humildes plebeyas, digamos que digamos así, estamos teniendo un cheque de 2.000, de 5.000, de 1.500, de 500, de 200 es oro molido, las redes de mercado es oro molido, es el negocio del 2020, chicas no pueden verlo como un simple café, tienen que verlo como lo que es, es la segunda industria más grande a nivel mundial el network marketing y en estos momentos unido con una crisis, somos un boom, somos un boom, chicas ok, vamos a tranquilizarnos, porque a mí me encanta saltarnos ok, si no eres un buen seguidor, no vas a tener un buen resultado no lo sabemos todo, ok, no lo sabemos todo, a pesar de que muchas tenemos profesión, otras no tienen profesión muchas tienen el ego muy alto, otras tienen muy bajo, no lo sabemos todo, necesitamos un mentor ¿quién es tu mentor? ya elegiste tu mentor, ya lo elegiste no tiene que ser tu líder inmediato, no tiene que ser la que te metió, tienes que buscar algo pregúntale a tu líder inmediato, pregúntale a Gis, ¿cómo buscar un mentor? en las redes de mercado existen muchas personas exitosas existen libros, John Marshall, Bob Proctor, Napoleon Hill, que hablan del liderazgo entonces, eduquémonos, la ley, lo importante en esto es educarse, es edificar tu mente el primer pilar es el ser seguidor, ok no puedo porque estoy dando, permíteme un denme un segundo por favor problemas técnicos, pero ya volví, ok este, ahora, ahora el segundo pilar es empezar con tu mente, ok el éxito es igual a visualización y la visualización es la puerta, es la llave, ok es la llave lo primero que piensas y lo que manifiestas es lo que quieres si tú, cuando yo te conozco a ti y yo te digo necesito que visualices, que me digas en tu mente cuánto quieres ganar y no lo logras no tienes una cifra para visualizar ahí empezamos mal necesitas visualizar necesitas visualizar cuánto quieres ganar, ok necesitas visualizar qué es lo que quieres cuánto quieres, en qué lapso lo necesitas, ok sin dirección, sin visualización no lo vamos a lograr y hay una frase que dice que donde hay duda no hay claridad y donde no hay claridad no hay poder ok duda, claridad, sin claridad es igual a nada, ok si no sabes para dónde va si no tienes claro qué es lo que quieres ser si no tienes claro cuál es la meta que vas a llegar si no tienes claro cómo lo vas a lograr con quién cuáles son los obstáculos que vas a tener no hay poder y si no hay poder, no hay fuente de energía y si no hay fuente de energía, no se puede hacer nada ok el orden el orden en tu mente es la clave ok no soy perfecta estoy aprendiendo pero estoy estudiando ok estoy estudiando y la clave de esto es estudiar si no sabes cómo empezar a estudiar acerca de este negocio tan impresionante tan impactante pregúntale a alguien que sepa ok busca en Google edúcate nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo por qué las personas se convierten en deudas por qué las personas se convierten en negativismo por qué las personas se convierten en que no pueden en que no son en que no lo van a lograr porque es lo que todo el 100% de su tiempo piensa ok concéntrate en pensar cosas positivas ok cómo lo hacemos viéndolo escuchándolo repitiéndolo aquí yo tengo mis confesiones diarias ok yo soy la mejor prospectando yo soy segura de mí misma yo atraigo líderes yo sí puedo yo me aprendo todo yo quiero hacer esto lo tengo desde el año pasado yo quería ganar 3 mil dólares a diciembre del año pasado pero bueno ya se superó un poquito ok yo puse una fecha ok yo quería ganar 3 mil dólares al año pasado al 31 de diciembre pero bueno no lo logré el 31 de diciembre y qué bonito que estoy leyendo la fecha porque a pesar de que no logré el 31 de diciembre el secreto de esto es no rendirse ok el secreto importante en las redes de mercadeo es no rendirse porque el desarrollo personal es mucho más importante que un cheque ok si tú entraste hace 3 meses y no tienes el cheque que quieres tú puedes volver a ver atrás y no eres la misma pero es que no eres la misma ni un poquitico ok tienes que estar en la fuente de poder y cuál es la fuente de poder si tú crees que tú ya aprendiste todo y que no necesitas estar en las capacitaciones porque ya lo sabes todo estás muy mal muy muy mal porque tienes que ser la mejor seguidora que existe yo sé que muchas veces cuesta conectarse muchas veces están la chiquita llorando aquí ya está llorando en estos momentos quisiera tener el diagrama y el ambiente perfecto para dar esta capacitación no la tenemos nunca va a ser lo mejor que nosotros queremos no lo tenemos se hace con lo que hay se hace con lo que hay con la cara que hay con el momento que hay y con la familia que hay en estos momentos yo sé que en algún momento va a ser mejor ok entonces yo soy buena en Instagram yo soy buena prospectando yo quiero un deseo que voy a ser exitosa y voy a demostrarle al mundo que sí se puede que una persona normal sin conocimientos en esto madre inmigrante luchadora que no sabía de redes sociales que no sabía hablar en público que no sabía hablar que nadie nunca creyó en ella que siempre dice las cosas pues mal está haciendo por fin una cosa bien pero qué pasó cuál es la diferencia chicas cuál es la diferencia no me rindo no me rindo tengo que lograr algo no puedo llevarme mis sueños a la tumba cuántos de ustedes tienen familiares que se mueren y se llevaron los sueños a la tumba inténtenlo inténtenlo no se lleven los sueños a la tumba entonces concéntrate en pensar velo y escúchalo todos los días necesito que tengan imágenes un world board una pizarra de los sueños necesito que dejes de tener fotos de tu pasado de que mira aquí está Navy pobrecita mira cuando estaba embarazada solita en este país sin dinero sin nada pobrecita esa Navy ya no existe esa Gis ya no existe esa Katy ya no existe esa Angélica ya no existe esa Marlene ya no existe porque sigues recordando a esa persona no la sigas recordando recuerda y pon fotos de la casa que quieres de cómo te quieres ver del carro de la familia porque en estos momentos no tenemos nadie yo no sé yo no sé quién tiene la vida perfecta pero yo sé que tú quieres ser mejor todos los días porque de eso nos vivimos de sueños de las sueñas no vuelvas a ver a tu pasado pon imágenes de cómo te quieres ver aunque no seas en estos momentos fotos del futuro las personas los viajes los momentos que tú quieres vivir tienes que visualizarlos los pones en la red en el baño en donde tú tú trabajas en la puerta en donde sea pero visualízalos vélos y repítelos escúchalos y ahora una de las terceras leyes más importantes en la red de mercadeo nos convertimos en lo que pensamos ya les dije nos convertimos en deudas en miedo y tu mundo interior ahí está la ley manifiesta tu mundo exterior ok tu mundo interior manifiesta tu mundo exterior tus ingresos reflejan tu creencia eso está un poco duro yo tenía cero dólares antes ok pero por qué porque no accionaba ¿cuántos de ustedes tienen un cheque de cien dólares? y se quejan pero ¿qué están haciendo? están trabajando pero se quejan no están trabajando y se siguen quejando ok yo tenía yo tenía cero dólares mi hija no tenía ropa yo no tenía para la comida no tenía ni para salir no tenía para para nada pero ¿qué estaba haciendo? estaba accionando sí estaba estudiando sí pero no estaba accionando tienes que tomar atención ok dijo Dios y se hace el nombre a imagen y semejanza en Génesis dice que somos imagen y semejanza de nuestro creador nuestro creador es totalmente espiritual nuestro creador nos hizo merecedores de abundancia ok ¿qué están reflejando ustedes? abundancia de amor porque no tiene que ser dinero abundancia de luz abundancia de positivismo de fe de creer en ustedes mismos de ayudar a las personas no tiene que ser monetario porque en realidad el dinero se va y se viene ¿qué están dando ustedes al mundo? ¿qué están ofreciendo? ¿oportunidad? ¿fe? ¿amor? ¿luz? porque al fin acaba una red de mercadeo ¿para qué es? ¿para qué usted está aquí? usted gana mucho dinero residual ayudando a las personas porque no es vendiendo café es ayudando a las personas ayudando a tu equipo a generar dinero para sus hijos para su mamá para su papá para mandar dinero a sus casas a sus países ¿ok? qué importante saber eso qué importante ¿verdad? somos el 95% espirituales piensa siente visualiza agradece decreta piensa siente visualiza agradece y decreta protege tus sentidos somos lo que pensamos no escuches lo de la crisis ¿ok? yo sé que está bien escuchar y actualizarse una vez al día pero yo tengo aquí chicas que ingresan al negocio yo les pregunto chicas esto no esto no nos va a afectar la crisis y estoy yo en el primer subinducción y me ponen no pero es que hay una crisis yo sé que yo no voy a vender porque es una crisis yo sé que no duraron ni dos días porque yo la circunforté y les dije aquí no hay crisis aquí hay oportunidad aquí hay esperanza no duraron ni dos días porque yo no voy a permitir que mi negocio y vengan personas y que me digan que es que la crisis va a afectarme mi negocio porque ya llevamos tres meses y no ha afectado a nadie seguimos vendiendo seguimos ingresando personas seguimos generando cheques siendo oportunidad siendo luz entonces quien venga aquí y decirme que es que una crisis me va a afectar a mi equipo a mi familia no tiene no tiene no tiene que estar en mi equipo lo rechazo si tú tienes una chica que de una vez va a ingresar acá y te va a decir que esto no va a funcionar por una crisis mejor ni la metas que no va a trabajar esto es lo que piensa y si eso es lo que piensa pues vamos a tener un proceso bastante largo para cambiarle la mente porque todo es mentalidad ¿ok? entonces no se desgasten chicas no se desgasten protejan lo que escuchan lo que miran que me encanta a mí desde que yo ingresé pero es que yo sé que yo en mi día 22 yo hice mi primer cliente porque yo hice el día 22 mi primer cliente aquí todo otro hay aquí otras que son maravillosas pero yo el día 22 hice mi primer cliente pero es que ¿qué hice yo en 22 días? escuchar historias de éxito yo amaba verlas a todas las historias de éxito chicas yo me alimenté todos los días y yo decía yo veo historias de éxito porque si ellas pueden yo puedo porque si ellas pueden yo puedo porque si ella y ella y ella tienen cuatro hijos tres hijos dos hijos tienen estudios y tienen estudios pudieron yo puedo ¿qué tengo yo de diferente? cuiden lo que ven cuiden lo que escuchan enfóquense son 90 días lo que ustedes ocupan de una carrera que son estos estos pilares chicas esos pilares visualización decretar fe seguir ok yo no veo yo solo veo historias de éxito eso es lo que a mí me encanta eso es lo que a mí me encanta vamos a seguir a esas personas y vamos a duplicarlas ustedes ven las redes sociales de las más grandes están duplicadas de las otras más grandes y yo duplico a todas a todas las que yo veo creciendo yo las duplico me digan copiona no me digan copiona yo no soy la más creativa ni lo sé todo pero a mí me encanta saber que si yo hago esto me voy a ganar el cheque de ella entonces yo lo hago ok aprendan a que todo lo lindo que ustedes ven de un líder copienlo copienlo dupliquenlo repítanlo ok tienen que tener un nivel de creencia avanzado avanzado tienen que creer en ustedes mismas cuantos de ustedes quieren ser rubis pero es que ni tan siquiera pueden repetirlo ni tan siquiera pueden sacarlo de su boca tienen que creer en ustedes mismas para alcanzar la meta ok pero todo empieza en esto porque no van a tener un resultado de ser rubis si sus pensamientos no se lo permiten si sus emociones no se las permiten si sus acciones no las permiten no hay resultados pensamientos van ligadas a las emociones las emociones van ligadas a las acciones y las acciones van ligadas a los resultados aquí no es quien tiene más habilidades en Facebook aquí no es quien tiene más habilidades con su celular aquí no es quien tiene más seguidores aquí es quien cree más en sí mismo Y cuando yo ingresé, yo dije, tres diamantes para septiembre y así va a ser. Yo no soy la mejor, yo no sé nada, yo no sé de eso. ¿Cómo lo hice? Apuramente. Que tengo que alimentarla todos los días. Sí, porque somos personas de emociones. No está mal ser emocional. No está mal amanecer mal un día. Pero lo alimentas o no lo alimentas. Alimentas esa mala emoción. Si la alimentas, chicas, ahí es donde nosotros sencillamente no avanzamos. Porque yo puedo decir que yo soy súper emocional y me está mal. Pero yo, sencillamente, ok, si me siento mal un día, ok, jeez, me siento mal. Jeez, siento algo. Jeez, siento algo que me bloquea. Me siento en mi zona de confort. Siento que no voy a lograr, ok. Pensamientos. Pero necesito confrontarlo. ¿Con quién? Con mi líder. Con mi mentora. No los puedes alimentar tú misma porque tú ocupas a alguien. A alguien que te diga, nalgadita, nalgadita. Yo le digo chacleta a veces. Yo le mando la chacleta. ¿Ok? ¿Ok? Qué importante es ser consciente de esa emoción. De esa mala emoción que no te va a dejar seguir. Ok, estoy teniendo esa emoción. Necesito contrarrestarla. Tengo nalgadita de jeez y otra vez me pongo la tenis. ¿Ok? Qué importante. Este es los pensamientos correctos. Vamos a escribirlos porque nos va a dar riqueza y empoderamiento. Yo sé que a muchas veces no les gusta escribir, pero tienen que escribir todo. ¿Ok? La clave de este negocio no es el tiempo. No es cuánto tú has estado en este negocio. Tres meses, dos meses, un mes ganando. La clave es no darte por vencida, lo que ya les comenté. No se den por vencidas. No se den por vencidas porque todos los días ustedes se están capacitando y están metiéndose a su fuente de poder. Eso es lo que ustedes tienen en su mente. Y lo que tienen en su mente nadie se los quita. Nadie. Ustedes pueden volver a empezar una red de mercadeo una y otra vez porque esto nadie se los va a quitar. ¿Ok? Nadie. El conocimiento nadie se los quita. Las personas se pueden ir. No hay retención. Las personas no quieren trabajar, pero usted sigue siendo, miren, una persona positiva, que se deja aprender, que se deja liderar, que quiere seguir adelante, que no se da por vencida, que su mente puede más. Y no importa si todo el mundo te deja sola, tú puedes seguir. ¿Ok? Quien quiere ganar más en esto es porque quiere sacar a su familia adelante. Es porque quiere cambiar, quiere dar oportunidad, fe, esperanza, bendición. Necesitamos más. Necesitamos más personas de hacer bien. Necesitamos hacer mejor las cosas. Necesitamos más. ¿Ok? Y con esto ya voy a terminar, chicos, porque ya dije que eran 25 minutos. Te invito a que te levantes. ¿Ok? A que te levantes del lugar que estás, si no quieres estar ahí. Te invito a que hagas cambios, a que reflexiones, a que mires quiénes están ganando el cheque que tú quieres, los observes y los dupliques. Este negocio es oro molido. Muchas personas están viviendo del gobierno y nosotros estamos viviendo de una compañía. Teniendo trabajo, bendición, comida, ropa para nuestros hogares. Es oro molido para USA, para Canadá, para México, para Europa. ¿Cuántos de esos países están pasando crisis? ¿Ok? Y para terminar, el agradecimiento es merecimiento. Agradezcan lo que no han logrado. Agradezcan lo que van a lograr. Piensen y actúen como la persona que quieren convertirse. No esperen un cheque. Tienes que hacer para tener. Tienes que hacer, ser, para tener. Cuando yo entré a este negocio, yo dije, yo no quiero actuar como un ejecutivo. ¿Qué es eso? 71 dólares. ¿Cómo que yo tengo 71 dólares al mes? Llega, ay, con eso sí, yo estoy bien. Y por eso es que tengo que ser como soy así. 71 dólares. No, 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 no. Actúa como lo que quieras hacer, aunque no tengas el cheque. ¿Por qué? Porque te va a llegar, porque Dios te va a dar el favor y va a ver que tú estás sembrando bajo tierra fértil para dar cosecha. En uno, en dos, en tres, en cinco, en seis, en siete, en un año. Pero sigue sembrando, que cuando eso explote, va a ser un árbol, una palmera, un bosque, no sé, lo que ustedes quieran, lo que ustedes imaginen bonito. ¿Ok? Tienen que ser, hacer, perdón, ser, ser y tener. Esa es la clave, la clave. Y con esto me despido, chicos. 30 minutos. Muchísimas gracias por participar. Las bendigo mucho. Y pues, a seguir, chicas, a seguir. No se den por vestidas. Levántense, levántense a donde están. Así es, mi ley. Gracias, me encantó. Yo estoy aquí echando fuego, que si te toca, me lo quemo. No me toque, no me toque. No me toque. No me toque, no me toque. No me toque, no me toque. No me toque, no me toque. No me toque. No me toque, no me toque. Eso me encanta, me encanta esto. Gracias, mi ley. Siempre tan, esa energía que te caracteriza, me encanta. He aprendido muchísimo de ti. Y gracias por compartirnos todo esto. A veces necesitamos que nos hagan así. Hey, levántate, date cuenta donde estás, que estamos en una gran compañía, son redes de mercadeo, no es un negocio que empezó ayer, es un negocio que empezó hace 80 años y lo aprendí por nadie, precisamente, redes de mercadeo, antes no habían redes sociales, ahora tenemos esa llave mágica que son las redes sociales, acompañado de un gran producto, acompañado de una gran visión que trae nuestro negocio, acompañado de un gran apoyo, de una gran motivación como lo somos todos nosotros, It Walls, nuestro equipo latino, estoy muy orgullosa de todos y vamos por toda Ney, gracias por esas palabras. Súper Ney, súper, de verdad que sí, siempre, puro power, puro power, recuerden, atraemos lo que somos, nos convertimos en lo que pensamos, ok, así que tener mucho cuidado con los pensamientos, porque los pensamientos es ese cassette que se queda todo grabado, pero recuerden que nosotros también tenemos el poder de poderlo borrar y poderlo rebobinar otra vez, Tenemos que tener mucho cuidado con la caja de Pandora que es nuestro cerebro, todo lo que archivamos ahí se convierte en un archivo, tengamos siempre plena seguridad que lo que archivemos sea lo que nos recuerda a lo que somos nosotros y qué es lo que estamos hechos, esa es la definición del éxito, nuestros pensamientos, nuestras bases, lo que nosotros pensemos es lo que atraemos, lo que nosotros creamos es lo que nosotros nos convertimos y es muy importante tener siempre un pensamiento, que sea positivo, creer en nosotros es sumamente importante, recuerden esto, el poder del yo soy tu poder, que tu poder es único, todos ustedes son personas únicas y todos nosotros tenemos poderes que si nos dedicamos a descubrir de lo que estamos hechos, hasta nos vamos a asombrar. Ney, muchísimas gracias por ese super poder que nos dio, de verdad que sí, un empujoncito que todos lo necesitamos para seguir con mucha fuerza, aprovechar todo lo que se viene durante el resto del mes, tener metas alcanzables, proponernos, ponernos las tenis y salir corriendo a todo lo que da por esas metas que están ahí esperando por todos nosotros. Así es, vamos con toda y recuerden, empiecen desde donde estén, usted no necesita ganar miles de dólares, usted no necesita tener una familia perfecta, usted no necesita nada, usted necesita lo que ya tiene y ahí es donde tiene que arrancar, lo tenés todo, Dios con nosotros, quien en contra, absolutamente nadie. Besitos equipo, feliz tarde, recuerden la hora de trabajo en una hora exactamente, con Margarita, espero verlos ahí, un abrazo, bendiciones, gracias Ney. Gracias.